¿Qué significa el bus turístico para la ciudad de Buenos Aires? Es un servicio innovador, se podría hablar de eso, hace unos años que estamos acá. Es un servicio que es mundialmente conocido en la ciudad de Buenos Aires. Está ayudando mucho a lo que es el conocimiento de diferentes lugares en poco tiempo. Es como una vista panorámica de diferentes barrios que tenemos, de los más emblemáticos, de los lugares más turísticos, que últimamente la verdad que se está utilizando mucho, cada vez más se está utilizando por los turistas, no solo extranjeros sino que también argentinos. Está obviamente destinado a cualquier tipo de persona, turista extranjero, argentino, vecino de la ciudad, que muchas personas, lo que nos pasa los fines de semana, más que nada, te dicen, somos de la ciudad de Buenos Aires, somos de capital, pero hace mucho que no recorro, por ejemplo, Caminito, y se sube para ver cómo está después de muchos años. La verdad que está destinado a todo público, no solo turistas extranjeros. En la parada, digamos, con mayor cantidad de demanda, es Caminito, toda la zona de La Boca, más que nada también por el fútbol, hay que hablar de lo que es el Estadio de Boca, la Bombonera, a través de su museo, la verdad que levantó muchísimo lo que es la zona sur de la ciudad, también dependiendo de los días, por ejemplo, hoy es domingo, está la Feria de San Telmo, que también demanda muchísima cantidad de gente, pero en línea general, si yo tengo que decir cuál es el lugar donde más baja turista, donde más baja gente, es Caminito. Tenemos lo que es también recorrido por zona centro, que la parte, por ejemplo, Recoleta, más la zona norte recibe menos cantidad de turistas de demanda, quizá la parte donde más se visita, donde más podría decirte que hay turistas, barrio chino, quizás, el Estadio de River también. Nosotros tenemos los recorridos distinguidos por zonas, por eso tenemos colores, lo que es la zona sur es el recorrido de color azul, lo llamamos, la zona centro es color rojo, y luego tenemos la zona norte, que es el recorrido verde, que en realidad, en la parte, digamos, de lo que es el sur y centro, se realiza en un solo bus, y la parte norte es un bus diferente, se podría decir que un recorrido es el mayor, que son de 3 horas y media, y el menor es de 1 hora y 20. Yo creo que al turista de hoy le interesa también, además de conocer los lugares emblemáticos, saber cuál es la problemática en ese momento, la actualidad económica, sociopolítica, se podría decir también, de por qué se corte. Y generalmente te entienden, obviamente se hace quizás menos a menos, por la demanda de tiempo, porque tenés mucho más tiempo, de lo que sería sin cortes. ¿Cuáles son los comentarios que recogen al final del recorrido? La mayoría son muy satisfactorios, la verdad que, digamos, la gente lo que quiere es tener el pantallazo de la ciudad, tener una persona que, si tienen dudas, puedan acudir, que es el guía a bordo y el conductor. En líneas generales son siempre muy buenos, tenemos días que quizás la lluvia o el clima no nos ayuda demasiado a nosotros, pero bueno, en líneas generales les gusta la ciudad, lo ven mucho más limpia quizás que en años anteriores. ¡Gracias!